¡Va, vay, vay! ¡Dato el brisa! ¡Vitu, vitu, vitu, vitu! ¡Me cago en Dios! ¡Uwa! ¡Uwa! ¡Uuuh! ¡Horte, horte! ¡Ane, ane! ¡Abre! ¿Qué lleves, eh? ¡Me cago en Dios! ¡Yuuuh! ¡Ane, achea tu! ¡Ane, ane! ¡Torre, aote! ¡Una, a, un arte por todo, eh! ¡Me cago en! ¡Uwa! ¡Uwa! ¡Aaah! ¡Miiiicka, güey! ¡Ja, ichi! ¡Aloro, eh! ¡Miiia, el miento! ¡Miiiicka! ¡Oito contra el CRT! ¡Aluzinande! ¡Señor, wola! ¡Señor, ah! ¡Señor! ¡Vita, güey! ¡Ay para, oostras! ¡Iuu! ¡Rotar! ¡Ey! ¡Torre! ¡Vení! ¡Vito! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení!